Te juro que no lo puedo creer. Amadeo es nuestro abuelo. Entonces la abuela y papá me mintieron toda la vida a mí. A esta altura no sabemos quién miente y quién no miente. Por ahí tu papá no sabe nada. ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo, Piru? En este documento por escrito, que Máxima firmó ante un abogado, junto a su testamento, figuran todos los datos de todos. Fíjate. No, pero tenemos que averiguar bien cómo son las cosas, tenemos que llamar a papá, porque Amadeo no está. Justo ahora se le ocurre tomarse unas vacaciones del mundo. Máster, lo necesitamos acá. Máster, vuelva. Máster, yo tengo que hablar con Máxima. Tiene que dar la cara. Perdón. ¿Hablaban de mí? ¿Cómo nos pudo ocultar tantas cosas? Amadeo es mi abuelo. ¿Es así? ¿De dónde sacaste eso? De usted lo saqué. Siga negándomelo ahora. Siga mintiéndonos en la cara. ¿Cómo puede ser, abuela? Vos y papá me mintieron toda la vida. ¡No! Nadie lo sabe. Era mi secreto. Fue. Mi secreto hasta ahora. Ni Amadeo ni tu padre fueron ni son cómplices de mi dolor. Esa es la verdad. No soporto tanta hipocresía. Me voy. No, pará, 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 pará. Perú, no me dejes. No me dejes porque este es el momento de aclarar las cosas. ¿Cómo puede ser, abuela?